Música 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 O muere Bésame o muere ya No como Porque se viene el día del padre Bésame o muere Esto no es un live Esto es un video especial solamente para Twitch Ch 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 Solamente para los que nos siguen aquí Yo creo que la gente no entendió bien solamente para lo que están en tweets nada más la gente de tweets va a influir en cómo vamos a jugar nosotros no es no es que estemos grabando en tweets no sólo van a influir en lo que vamos a elegir nosotros la gente de twitter no nos vean a votar es parte es parte de una es una cuestión que se le agregó hace poco en muy gorda y así no hay cara somos streamers de tweets una vez que se acaba el mundo no es que dejamos de ser como antes no vamos a dejar youtube no voy a tener que dejar de bañar no voy a pedir inscripciones no nada me invitaste voy a empezar a invitarlos voy a crear la cosa pero recuerden que este no es un live stream esto es un vídeo el cual nosotros hicimos en tuya que el único el modo de juego este se hace con tweets que te quieren o recordarte que este juego es más barato en cierta página y youtube y puntocom link en la descripción juegos más baratos a mitad de precio y con mucho amor y cariño escriban capa en el chat ya tú sabes capa 123 cuál es la contraseña a caca ahora todo gusta todo no voy a pero la cara todo ya pisa de la más que pedazos de labios de pavé pésame el susurro no importa nadie va a fueran que el argentino que la clave de un mes sonido acá no si ya está lleno de caca conchito madre bueno bienvenidos segunda edición de gol pero sus viewers estaba viendo el concha de tu madre capa hoy recuerden que pone espamear capa en el chat para darle más talento a la cosa el hígado de nuevo esto va a ser una pequeña explicación para los que no estuvieron la vez pasada y no entendieron qué mierda pasó si usted está en twitch en este momento no está viendo puede votar por los modos de juegos que quieran ok por los mutators por los modos de juego puede hacernos sufrir si es lo que quieren y ya tú sabes bueno ahora lo mejor si hubiera el vídeo anterior los modos de juegos de twitch ya saben más o menos que es lo que de que se trata así no se los vamos a rescatar cómo se llena de mensaje el juego se llenó de capas conchito madre capa acá va a face capa 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 face no paves capa para ver bésame conocí tu versión joven y hermosa pésame y media madre y también bésalo o muere no hay que conseguir todo el juego y te diré nico a bésame o muere ese bésalo o muere con tu lágrima de pichula el otro día estaba abriendo un sobre de herston y de verdad te lo prometo necesito legendarias porque quiero hacerme muchos masos para probarlos para divertirme y dije ya y miré hacia el techo de mi pieza y dije ya e imaginé el paquete el hype y le soplé así no como para nada y no me salió ni una pero salió una épica y creo a ver ahora no ahora si no se viva ni una guay imagina el piquito le imaginé que se siente imaginar en mi paquete escribiendo dale bésame o muere pavés vamos con el perrito meji ya la gente tiene que votar ahí está bullets voten bullets voten por vol también voten por los amarillos el disparo aéreo para cantar no voten por equipo de limpieza por favor de los móviles carrera shift y ground es muy bueno pasa la bomba cualquiera votaron por bullets buena y votaron porque ahí está votando la gente puta que son inteligentes tienen 20 segundos empieza a votar la concha de su madre dale bote por lo que dale 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 bote oh spikeball que buena bote mucha gente votando que buena bote pésame las tetas carrera de pene pese a su nueva moda de juego carrera de pene pésame las tetas capita capita no como capita price dale cuantos a esa me la primera vez que nos sale equipo de limpieza jesucristo no salió no salió o se la dio se la dio bris yo gato en todos los huevos que creen naiko bésame ya 2 o muy bien votar también por el mote y que viene hasta que me beses voten desde ya desde ya pero se volvió con jugar por el motector que viene ahora naiko bésame o muere naiko vamos que me los quilombeo a todos gané primera vez que gané esta wea me siento carrera de pichulas se enojó la hamburguesita arriba a la derecha sale bésame oh muere de nuevo capa pride no a todos no no hoy fue la mejor emperciente que pudiera derecho wea la gente está votando por sin luces para el próximo oye son motivados los cabros con naiko naiko de mierda no ganarás dicen en el chat no crea porque naiko conchet ah bésame yo te hago tu bro y lo pezame la boca con tu lágrima riz oye la teta con la rima de pene si vienen pronto buen que salga pronto buen que salga pronto correte correte cuidado concheto pifero perrito perrito oh perrito ahhh por igual no no oh oh ven barbón culeo te cago eh pocheto me lo perdí que oooh emergency weon le meto la cabeza oh la weon ahhh como me pira la burguesa ahhh como me pira la burguesa ahhh ahhh y quien elegira el mutator en el día de hoy ahhh creo que twitch parece que twitch que nos k como nos kilombearon hoy sin luces ahhh ahhh esta wea sin luces este es el de las pistolitas a ver la vuelta de ella hay que parar hacia abajo porque tiene que agarrarla hacia abajo la bala donde esta la bala ahi esta no 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 sale bien te encuentras la bala toma oh paja la paja no caso de algo disparar web no es un problema de este juego no calma calmao 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 gencho viejo oh pero que gencho papá esta igual a la gana del nico fue buena web por que se exprimió primero ay conche de tu madre muere te pancito de bien no pero si no me no web no estuvo ni cerca de toparme web me empacaba jajaja 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 me hubo la desesperación asi ah te toco las bolitas perrito cual era este? ah twitch que es esto? que hay que escribir? ah tienen que escribir? ah azul, green, pink o yellow ellos deciden quien vive o quien muere la gente de twitch decide quien vive o quien muere la gente de twitch decide quien vive o quien muere ooooh pero que tienen que votar por el que gan votan por el que quieren que viva que wea va morir igual? muévete jaime muévete no si me estaba moviendo gane no se como los mataron a todos no si no alcanzaron ni a votar la gente no alcanzaron ni a votar y estan votando pero votaron ahora al pico pongo venga el que los apuñalo no 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 besame la tubula con tu alma noo besame el susurro para acá Nicoen Javi me busca, vuela, vuela oh que bueno weon oh shit arriba arriba eso oh oh donde quedo no que wea me gano me gano puto de mierda la gente estaba en teleporte los culeos de enajenado oye como como perdi ahi weon era para aca salta 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 pero weon no se ve a mi weon que estaba yo no no hacia ya laico dejame subir vamos perrito aqui es donde me desmorono al final ya ahi exploto y muero como siempre el nico es cagor un nico es cagor haganme ganar ah listo no salgan este weon los trae para aca puta la wea ay de nuevo y a mi no mas wea nooo aeeee este es desconcentrado oh shit un ganadoron no estoy en mi 100% yo ni cagor me estas quedando en el chat ah y quien habra elegido el mutator parece que twitch a ver y que voto teleporter buena weon que a la caga que a la caga con esto una vez en el aire hacia arriba pero vea todos los capas que hay en la pantalla besame laico besame la tuna con tu lágrima de pichuna besame el susurro aléjate flashea weon podre flashea a traves de la pelota nooo como de morir me hiciste el banquillo weon como de morir flashea weon nooo hacia arriba dos para arriba dos para arriba y te flashea si me toca ese quiero probar de nuevo algo de echarle el frente a la wea cuidao que tiene que transportarse mucho que te mata pero tip ooooh ooooh que hiciste hijo de la gran perra weon yiii habla de la bomba era esto no? ah aqui tienen que escribir escribir q w e r t dependiendo de la esta si escriban 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 y aqui hay que esperar porque la gente se demora y tu sabes que la gente no entiende tiene 20 segundos de delay el stream por defecto no soy yo besame la tuna por tu lágrima de pichuna ya empezaron a escribir la concha de su madre dale por que salte de la puta madre ay nooo concha de tu madre que esta pasando nooo que pasa ooooh como gano que vio eso como ganaste o la wea deliciosa weon que wea weon coche tu madre fue un holocausto esa wea si weon ooooh toma mierda fue chernovilitos cuanto quieres morir cuantas veces quieres morir te acuchillé besame la tuna nooo nooo esa me la cae nooo por que saltaste weon se puso a saltar y cago si te puso a saltar el nico flasho y lo hubiese matado si lo tiras de espalda ah ya estamos contras dale con la pistolita en la cabeza no 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 tío pa abajo pa abajo pero weon te mate nico te llego la bala weon ooooh con chulo de me la flasho dame el g lo viste puto ah no disparale boludo dejame agarrarla ay matalo nooo matalo por favor ooooh 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 le flashe la bala ay no voten por hardcore por favor no me transformemos ayy va ganando hardcore nooo que no voten por hardcore amigos no conchito madre no voten por hardcore de verdad por qué cuál es la manía de hacernos resufrir ah no alcance ahhh cachaste como se yuqueo eso uuuuuh te la pase chupa la pancito culiao no ahhh no alcance conchito culiao maldito culiao no ahhh la perra nos pusieron hardcore estos malditos conchito madre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj dale que me revuelve a todos la oa leyenda me muero conchetumico 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 conchetumadre conchetumare no no alcance a tepearme boludo no salten jamas salten solo corran ¿Cómo no se muere? ¡Madre, ¿a dónde estoy? ¡No! ¡Me salí, huevón! ¿No sabías dónde está? ¡Ché, tu madre! Me van a romper los dedos aquí, huevón ¡Ay, este es vértigo! Aquí vamos a morir igual ¡Ah, la con... ¡Nah! ¡Mira dónde salí, huevón! ¡Mira dónde salí! ¡El mijo tocó el piso dos veces, huevón! ¡Mira dónde no se murió! ¡Mira dónde se murió, huevón! ¡No, huevón, Julio, no te quiere, huevón! Aquí soy el host, ¿entiendes? ¡No! ¡Uy, si está en el aire! Ellos también tienen el aire y explotan ¡Ah, Edgar, te chico, te la chico, te la chico, lesgar! ¡Ay! ¡Left or right! ¡Left or right, gente, crío! ¡Oh, el conchito, madre, pero que quiere! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡No, este es por el lado que se va a caer, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, chico! ¡No! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, qué huevón! ¡Cómo es que está ganando todo, huevón! ¡Te piqué, huevón! ¡Te piqué! Ahí aparecieron nuevos mutuitos. ¡Qué puto asqueroso que sos, boludo! ¡Ya, deja de seguirme, guilomberos, puta! ¡Sáquale el agua al verde! ¡Va a ganar! ¡Ay, cojito! ¡Ah, gané igual! ¡Ah, conchetumadrid! ¡Hermano! ¡Apúñalajo! ¡Apúñalar la espalda, maricón! ¡Puta, vamos al hardcore de nuevo, huevón! ¡No, no, no! ¡Fue el teleporter, eres entretenido! ¿No vieron las memes que nos pegamos? ¡No! ¡No, tío! ¡Maricones, culeros, en el sanguchito! ¡Ah, en toda la cabeza! ¡Estaba muerto por el salto! ¡En toda la cabeza! ¡Me estáis hueleando! ¡Qué jerarquete! ¡Pasa la bomba, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh! ¡No la pasó bien! ¡No, cómo! ¡No! 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 ¡No te crees! 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 iquement, solo porque saltó como 4 veces y murió ¡Eso es por el slot! ¡Gracias Twitch! ¡Gracias por Reki ¡No Te crees! ¡No! ¡Nooo, no! muere no no por favor no de nuevo enserio tío 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 golpetazo tío maricones me re cagaron el propulsor ay conche tu madre me vas a ganar en esta siempre pelea buena remonta weon remonta y hardcore o sea que hay que disparar con cuidado ya que con cuidado a las pelotas weon tengo una bala conchita pero weon si se te la pegué conchico mare las tengo las dos weon no saque como la ser escriban hotel tango india lo que sea whisky empiezan a escribir el tiro a tiro ya 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 hotel tango whisky india charlie también charlie no paren de moverse nadie sabe escribir bien whisky y si escriben whisky igual nadie en la vida escribió whisky bien ay escribieron whisky conche de tu madre weon ay no ay no hay un escólico ahí escribiendo al taco me re puta de este y lo enviaron sale mirá no yo estaba muerto me empujaste weon yo estaba muerto alcanzaste fuiste el último de morir por milisegundos weon weon es bestia weon ya nos viene hardcore ojo no no tranquilo no bien no nico de mierda puta del nico aaaay praw va a ganar este culiao el nico ehhh que paso por que Taba la barrera ahi weon No la cache Gano 0 Gano 0 Todavia no gana Naikov 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 No deje que el Edgar gane weon Vamos gane con chitumare Un punto Gano 1 Desde el corazon Que habré elegido Twitch Que habré elegido Twitch Move and die weon move and die Osea ahora tengo que quedarnos quieto Los peores mutators Me quedo quieto entonces No voy carrera Ay la concha de tu Me va a llegar a mir la cabeza la wea primero cierto Pero salta salta No Puta que son maracos No No Solo salte No la chunte weon Te quedaste quieto y no hiciste nada Es que no la chunte al TP weon Ay pasa la bomba sin moverse que bueno eh No 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 me mate No 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 Ese es el plote Noooooo La zeta we고요 Que me he visto la zeta wey ahhh aaa jajaja aaa jajajajajaja jajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajaja Nooo me mato ahhhh NOOOO Jaime Noo Jaime Jaime gárale Jaime no gárale Nooo aaaah maestro nooo he llegado a la gloria boludo perdon tenía que ganar ay dios mio porque estuvo peleado con chetumal estuvo dificil estuvo divertido boludo no le bloqueo un carajo de nada pero dale no hay problema aaaah se puso el reyhardero mira aaaah se puso el pandita tryhard naiko pandita en peligro de extinción bésame empiecen a votar empiecen a votar empiecen a votar voten por vol, por bullets, por misiles no misiles no me arrepiento shifty ground shifty ground por eléctrica por disparo aéreo eso voten ojala subi donde te asocan no weon viste que te quieren hacer ganar al nico viste que tricardiales los 3 al nico vamos a tener que equilibrar a alguien pero mira no no creo votaron porque el nico disparo aéreo no ganaras mira que doy equipo limpieza con la jif tío me gusta ese modo de juego es divertido hay como se la guía a todo este server hoy el subidon de azúcar no ha salido weon verdad una mierda son como gotitas en el agua weon cuando llueve y la gotita en el agua saldo voten por mi bandai eso es bueno weon quiere esto? hay al misil conchetumare casi salta conchetumare casi salta al misil conchetumare esmagicumare te he Oli, espera, quito este resto que quedo acá ¡Aaah! Lo van a cien, es que no sé cómo lo hace, hueón ¡Move and die! ¡Move and die! ¡Move and die! ¡Pasa la bomba, hueón! ¡Está peleado, mira si está peleado! No, si está peleado, 62, 65 Un chinuario, está mirando la votación, hueón ¡No me llegó a mí, hueón! No sé cómo, hueón ¡Ven para acá, panda de mierda! ¡Ven para acá, panda de mierda! ¡Toma! ¡Anda a ganarte! ¡No! Te la tiró después de morir ¡Barbón, culiao, ven! ¡No, no lo pillé, conche tu madre, hueón! Me recorto uno Ah, Shiftigra, este es bueno, me gusta Shiftigra Uy, a ver, ¿y qué modo de juego? ¿Qué mutator? ¿Cuál habrá ganado, hardcore? ¿O Moved? ¡Tiene ganado hardcore! ¡Ay, no, por favor! ¡Vamos! ¡Move and die! ¡Menos mal que no fue hardcore, conchito, ven! ¡Shiftigra! ¡Oye, pero hay que salir que salir! ¡El peor para... de vera, hueón! O sea, nos cagaron igual ¡La puta madre! ¡Qué río el Jaime, hueón! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Quedate quietito! ¡Shh! ¡Quedate quietito! ¡Aquí todo! ¡Ya! ¡No! ¡Hue murió! ¡Casi lo mató! ¡No, no, 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 no! ¡Date, hueón! ¡No, ni cag... ¡Ay, cómo ganó! ¡Ganó un like, hueón! ¡No, hueón! ¡Hue, pero! Yo no vi ningún lugar donde ponerse... ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡No, me contra gajo! ¡Cómo, hueón! ¡Es imposible! A ver, ¿quién quiere pelear? ¡Cuidado con moverse! no se veni veni nooo mofoco ven pa aca conchito te busco weon que weon pensi que llegaba weon ay mira si viene la batalla mas epica quien muere antes dale el edgar sabia que si se quedaba dale edgar por favor hotel india whisky hotel whisky india lacer taco charlie hotel estoy quieto no hago nada y gano igual ahi empezaron a botar que parece india taco charlie chucha 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 muete culiao pero por que le pego weon ay ay que esta pasando aqui weon le ponen le ponen equipo de limpieza le ponen de todo y ahora estan ganando weon que quieren hacer ganar weon va a llegar en la cabeza esta wea conchito hay yo lo se jajaja 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 jajajaja ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? Ah, ha chocado las balas Nooo, con chocones por ir a buscarlas De morir, en serio Oh, pero si le llego la bala al Naico Weon Dispara El Edgar tiene todas las balas Monopolizo Fue raro weon al Naico y le llegue la bala a la cara Me taquio todo el rato weon Me ta sonando una alarma Los perros, los pacos Todas las weonas justo Llegó la policía parece que te hagas weon Vamos bien Uff Falta puro que llego ¿Que muté esto? Ah, luces apagadas Ah, cagamos weon ¿Dónde esta? Ah, conchitumane no había agachado Oh, tuve weon, encontré la weon justo Oh, que salieron las weas que al lado la hice hermano Ay, ay Ay, muévete ¿Dónde quedamos conchitumadre? ¿Dónde esta el piso? Ah, la chunté Ah, la chunté Oh, que rajazo ¿Dónde esta? Gané conchitumadre Grande, hijo de puta Ah Ay, Dios mío Equipo limpieza ¿Quién habrá puesto esto, ah? ¿Quién habrá sido? Ni cagando weon, ni cagando Oh, creo que voy ganando No te lo creo Pagar a todo el azul, weon No pude limpiar ni una vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que recupero! Balance, izquierda, derecha Left, right, gente Left, right Left, right Se la guiaron weon 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 Left, right Left, right Riuagawa, this que gokurao Súbete, súbete, súbete Ay Se va a empezar de nuevo weon Ahhhh Derecha Izquierda Me voy pa... No, pa' el otro lado, culio Tío, tío No Noo Me caguí conchitumadre no y dejaron ganar al pan de hijo de la gran perra le están dando la victoria como al perú donde está la pelota donde está la vela teleporter teleporter dale en una guerra de verdad yo haría eso no conche tu madre ven a pelea al panda juliado yo no vi toma mierda ven ¿dónde quedó la pistola? ahí está me recorto unos 4 testículos heavy bullets teleporter va a ganar ¿dónde salió la wea? ¿dónde están las pistolas? ¿dónde están las pistolas? ¿dónde están las pistolas? dispara ¡Headshot! 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 ¡No te puedo creer! ¿Qué pasó? ¡Canté otra vez! ¡Nos matamos los oigan a este weón! ¡Qué wea! ¡Y no hizo nada weón! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te creo weón! ¡Conche tu madre weón! no para modificar el reporte pero si está el hueón jaja comete la papá frotín hueón por qué me te pide con chévere leyes de matanza de perro me estáis hueleando en serio que hueá la bomba todo el rato en el coca es que la tengo sola pero hueón va nomás que la tiene el edgar me perdí callate escrito técnico porque no he perdido ven para acá anda culiao se la pase que dios vamos venga con cojones por favor el maricordónico te cagué te cagué los láser hotel 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 india taco whisky burrito porque no ponen completo lo que no ponen completo arriba la hueá la hueá racista hueón porque no ponen vionesa tienes que poner vionesa chad no se hueón hay gana no se tiempo que digo haya hueón ya lo supere estoy acostumbrado con toneo aquí 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No puede ser! Me hicieron un sanguchito aparte No me puedo ni mover Mira Tres nuevos mutators Menos mal no salió hardcore Jesús Cristo, gracias Vamos a morir Salta mierda No, no llego para arriba ¡Noooo! ¡Conche su pico! Edgar, ya sabí que... De verdad eres la única esperanza ¡Dale Edgar! ¡Ya ganó! ¡Que gane de nuevo! ¡Ay conche tu madre! ¡Déjamelo a mi! ¡Déjamelo a mi! ¡Correte! ¡Corre mierda! ¡Uh! ¡Oh no! ¡Ah no! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bátese todo weón! ¡Venga no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perrito! No da igual weón, estoy como... ¡Pillándole este! Eres el candidato perfecto para ganar ¡Cabrón Julián! ¡Venga cabrón! ¡Venga cabrón! ¡Venga cabrón! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay que soy weón! ¡Venga ahí! ¡Aaah! ¡No tío tío tío! ¡No tío tío tío! ¡Wuuu! ¡Me quedo aquí dale! ¡Aaah! 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 ¡Se lo ha pasado en el Naiko! ¡Nooo! ¡Pota la weón! ¡Como hacen eso! ¡El Naiko tiene favoritos en la corte! ¡Tiene Santos en la corte! ¡Aaah! ¡Se me están quilompeando los tres! ¡Joder! ¡Yo no estoy quilompeando a nadie weón! ¡Ay! ¡Hay que quedarse re quieto! ¡Ah! ¡Move and Die! ¡Move and Die! ¡Vale! ¡La mejor manera de movilizarse es saltando! ¡Sí! ¡Esa es la forma! ¡Ayusha! 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 ¡Ay! ¡Le caí sin la weá! ¡No! ¡No! ¡Quédate quieto! ¡Mira a Jaime que está haciendo arriba! ¡Oh! ¡Miren a Jaime por favor! ¡Pfff! ¡Tírele un balazo weón! ¡Ah! ¡Le va a ganar este culiao de arriba! ¡Le va a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Empate! ¡Todos cinco de verdad! ¡Ola weá! ¡El único culiao que ganó! ¿Sabes lo que hice? ¡No! ¿Te viste todo el rato salto no weón? Lo único que hice. Lo vi. Y weón el salto. ¡Go perritos! Dicen en el chat. Si me gusta. ¡Ah! ¡NiKiGaS! ¡Déjame aquí! ¡Dejame aquí! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Pero por qué iba más rápida esa mierda! ¡Por qué iba conmigo! ¡Pero por qué iba más rápido esa weá! ¡Conchitus madre! se ve por que no se ve por que no se ve por que ya te la de narco salio y salio lentita no lo que pasa es que agarra rapido cuando no ha matado a nadie cachai las letras del teclado cuando mata se resete la velocidad cual es el mutator? move and die move and die me quedare aquí voy a copiar el sky y me la otra vez ganó aquí ahhh mira el castillo no correle ahhhh ahhhh cabron culiao mira donde esta me tio conchitumadre si me gana este culiao nuevo weon ten cuenta que la unica vez es que gana el narco es porque le pueden infear ahhh me manda ya que soy ahweonao me movi ay tengo harto tengo harto palinfiales mira cuanto lleva el reconcha no se como lo ha hecho boludo no weon ay va a ganar ay lo va a hacer ay lo va a hacer la concha de la lorra que baja que un juego asi de beneficia a uno y a otro no weon el nico tiene talento para este juego capa mira mira ahi se abren las puertas espérate talento para el juego capa muerate culiao mirate mirate miren escuchaste escuchaste y arriba el bloque de la derecha que hay un bloque no veo un adam el de donde esta el líder que tiene yo lo voy a matar weon en un bloque secreto venga para caos culiao ¿Caís por accidente? ¡Pero Nico, por favor! ¡Aaah! ¡Esta madre! ¡No! ¡Vamos! ¡Hekigati Linkar, por favor! ¡Estoy poniéndole dificultad a la wea! ¡Aaah! ¡Que tu madre! ¡Aaah! ¡Está todo re peleado! ¡Ay no! ¡Gente de mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias, boludo! Bueno, al menos vamos a poder ver la pelota ¡Supre! 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 ¡Muévete, perrito! ¡Mate el movimiento, perrito de mierda! ¡Supre! 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 ¡Muévete! ¡Supre! ¡Edgard! ¡Pero! ¡Juega! ¡Juega! ¡Yo estaba ahí no más, boludo! ¡Maldito culián! ¡Ganale! ¡Va a ganar! ¡No! ¡No! ¡Pero, huevo! ¡¿El TP de Quintavina?! ¡¿El TP de Quintavina?! ¡¿El TP de Quintavina?! ¡¿Cómo?! ¡Sí señor! ¡Ha ganado la justicia! ¡Ha ganado la venta! ¡Ha ganado la venta! ¡Diguien es el nor! ¡La extinción! ¡Oye! ¡Si me falta ahí ganado! ¡Oh! ¡Uy de level! ¡A ver que salió! ¡No se el nalo que me salió! ¡Ay que te salió! ¡Que te salió! ¡Much! 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 ¡Que pedazo de mierda! ¡Que pedazo de mierda con chocolate! ¡Much! 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 ¡No! ¡Te sonríe! ¡La mierda! ¡El pedazo de mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡No se ve la mierda! ¡Esa hueá de mierda! ¡Una verdad! ¡Esta mierda! ¡Ya! ¡Oye! ¡Gracias por acompañarnos gente de Twitch! ¡Ya saben ustedes! ¡Si va a haber live más tarde! Preguntan en el chat ¡Va haber un livecito de Overwatch! ¡Vamos a estar jugando un ratito! ¡Y eso! ¡Oye! ¡Estuvimos grabando las impresiones sobre el Perro Guacho 2! ¡Oh! ¡Que estuvo buena esa! ¡Ese video! ¡Ahora no se como tirar esa hueá! ¡Si tirarla en el like! ¡Si tirarla como video! ¡No se! ¡Pero estuvo bueno! ¡Tirala como un video X! ¡Tal día después de otro video! ¡Dale! ¡Así como al lote! ¡No hay impresiones de Perro Guacho 2! ¿Pero si con los videos de Perro Guacho 2? ¡Le pongo filtro! ¡Bueno! ¡Si! ¡No se nota la hueá! ¡No! ¡Si te conozco! ¡Ni con la última vez que hiciste eso! ¡Bueno! ¡Entonces no lo van a ver jamás! ¡Entonces no lo van a ver jamás! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Y lo grabamos! ¡Y no lo van a ver jamás! ¡La última vez que pusiste! ¡Perro Guacho 2! ¡La última vez que pusiste filtro! ¡No! ¡Bueno! ¡Todavía estáis pagando las consecuencias! ¡Que todavía estáis pagando las consecuencias! ¡Yo siento que la Sachita nos estaba viendo! ¡Yo creo que nos ve la Sacha Grey! ¡Saludos para Sacha Grey! ¡Y marcó como copyright en vez de forma! ¡Si weón! ¡Copyright de Sacha Grey! ¡Ja, ja, ja! ¡La de Julián ochento el medio copyright! ¡Ya! ¡Eso! ¡Gracias por habernos acompañado gente de Twitch! ¡Ya saben! ¡Si quieren! ¡Para la otra que estemos jugando aquí! ¡Y nos pillen! ¡Para participar! ¡Háganos follow en Twitch! ¡Perro de mierda! ¡TwitchTV! ¡Hashtag High Definition Oficial! ¿Ok? Así que, eso, para despedirnos quieran como dat거 Ame snatch capa para irnos y... y ser felices Rapita. Capa, 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 capa en el chat, capa, 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 capa... Capa a arroz también Miren esta capa arroz, viste? Capa, 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 capa gonna, ya chao ¡Nos vemos gente que estén bien besitos! Chau caballeros